Ser Podcast Hey, love I'm ready now Can't you see this riot Inside my veins Hey, love I'm overcome By desire How much I weigh In the water The fire I'll go wherever you go In the valley In the cane I'll go wherever you go Pera Estupiñac es químico, bioquímico, conductor en la 2D, El Cazador de Cerebros, Javier San Pedro, doctor en genética y biología molecular, colaborador del país. Pera, siempre estás viniendo de algún sitio o marchándote a algún sitio. Ahora te vas a Noruega. A ver, ¿qué vas a buscar? Voy a ver una planta de captura y almacenamiento de CO2. O sea, esto es muy, muy novedoso. O sea, el cambio climático, gases de efecto invernadero, no vamos a mitigar a tiempo, no vamos a reducir las emisiones suficientes para alcanzar los objetivos de subir lo menos posible la temperatura global del planeta. Entonces, una alternativa que es cara de momento, pero que en Noruega son líderes desde hace tiempo, es en sitios donde se está emitiendo mucho CO2, o sea, en cementeras, en quemaderos de basuras, capturarlo con procesos químicos. Capturarlo, después transportarlo a sitios donde se puede enterrar bajo tierra. Hay muchos sitios donde puede ir bajo tierra. Uno serían bolsas de petróleo ya vaciadas, que están, digamos, tenían antes gas natural, ahora se han vaciado y se pone el CO2. Pero esta tecnología de captura y almacenamiento de CO2 es una de estas que ha estado en el aire durante mucho tiempo, pero que no se ha implementado. Los noruegos sí, llevan tiempo en ello, pero no se ha implementado porque es cara, es costoso, pero es que ya no empieza a haber... Interesantísimo. Es como crear, además, yo qué sé, pues, Chernóbils de CO2. Pero claro, la pregunta del ingenuo de turno es cómo lo recoges, con aspiradores gigantes. ¿Esto cómo se hace? Bueno, hay procesos químicos de catálisis, o sea, haces pasar todo el gas, todo el aire por unas tuberías con unos filtros, unos catalizadores, y lo que pasa es que, bueno, con estos procesos químicos lo puedes concentrar y almacenar. De hecho, estamos a punto de ir a Islandia, porque a Islandia hay una versión todavía más cara y diferente del tema, que es filtrar directamente el aire. Esto es en lo que Bill Gates está invirtiendo, lo que llaman la captura directa de CO2. Es decir, no de fuentes emisoras, no de una chimenea que está emitiendo mucho CO2, sino directamente, pues, tener allí unos filtros por los que va pasando el aire y se va quedando CO2. Esto, de momento, es minúsculo la cantidad que se puede concentrar, pero, bueno, todas estas innovaciones lo plantean como que en algún momento no tendremos más remedio que hacer estas geoingenierías. Qué bueno. Oye, y primeras semanas sin mascarillas. Vosotros sois nuestros influencers científicos. Yo, Javier, te leí en el país. Desde luego, eras partidario. Y casi que decías a la gente que había que empezar a acostumbrarse, ¿no?, a los más dubitativos. Sí. Hay gente que incluso por la calle lleva la mascarilla, ¿no? Incluso cuando esté paseando por un parque, sobre todo, son gente mayor. Y se la seguirán poniendo también en interiores, ¿no? Yo no creo que nadie pueda obligarles a quitársela, ¿no? Esto no es... Puede llevar todo el mundo la mascarilla, todo el mundo que quiera. El tema es cuánto tiempo nos durará esta inercia, ¿no? O sea, porque es verdad que los dos primeros días esta inercia hace que te la pongas, pero ya vas viendo cómo poco a poco va desapareciendo. Claro, la pregunta sería cómo de peligroso es ahora mismo el coronavirus. Pues no mucho. Lo que ocurre en Shanghái, vamos, en toda China, es un caso muy especial, porque decidieron desde el principio la política de COVID-0, ¿no? Pues con estos grandes aislamientos y confinamientos ha llegado Omicron y con Omicron estas políticas de COVID-0 y de aislamiento no funcionan. Es que eso se salta a todos los controles. Es el virus más... con una propagación más tremenda que hemos conocido con la excepción del sarampión, ¿no? Y claro, pues la población entre eso y que Pekín se ha empeñado en utilizar la vacuna china, las vacunas chinas que no son tan eficaces como las habituales que se usan en Occidente, pues la gente está mal, poco inmunizada. Y claro, pues... Las consecuencias son distintas, claro. Son distintas. Oye, noticia para vosotros también, creo que a usted le va a gustar mucho, pero un equipo científico dice que ha encontrado en Dakota del Norte trocitos del asteroide que mató a los dinosaurios hace 66 millones de años. El trabajo aún no se ha revisado. Otros expertos creo que están diciendo que tienen que verlo para poder creérselo. Anda, que lo que costaría es un Wallapop, ¿eh? Ese trocito. Sí, sí, sí. Es pieza de museo seguro. No, hombre, es un trabajo bonito. O sea, hay controversia porque es lo que llaman un preprint. En la pandemia nos hemos acostumbrado, ¿no? A que los científicos publican en abierto antes de pasar la revisión de pares. Y ellos aseguran que dentro de una pieza de ámbar hay unos fragmentos de este famoso meteorito que cayó en Yucatán, la que Dakota del Norte está en frontera con Canadá. Es verdad que la Tierra con estos millones de años se ha ido moviendo, ¿eh? Pero, bueno, y que generó toda esta tal dramática cantidad de polvo en la atmósfera que enfrió el planeta porque no pasaban los rayos de luz y hubo un cambio climático riete del nuestro, o sea, drástico, que terminó con los dinosaurios. Bueno, es bonito, no sé, yo creo que harán falta, pues, para hallazgos así que son muy llamativos y en principio muy importantes, se piden pruebas muy concluyentes, ¿no? Entonces harán estos análisis químicos para validar que ese fragmento coincide con los otros y tal. Bueno, uno se pone en la piel de ese, yo supongo si era un arqueólogo o un biólogo, no lo sé. Un paleontólogo. Un paleontólogo, el que encontró ese trocito, ¿no? Y pensar, mira que si esto es lo que pienso que es, ¿no? Bueno, realmente el yacimiento donde estaban buscando es una joya, ¿no? Independientemente de que tengas quirlas del asteroide o no, eso es una joya de fósiles en unos estratos sedimentarios, o sea, que se formaron inicialmente en el fondo del mar, bastante tranquilos, tienen unos fósiles exquisitamente preservados, y justo pilla la época del impacto, ¿no? Del meteorito de Chiclú. Entonces, en ese estrato que contiene necesariamente la hora exacta del impacto, en ese mismo estrato, pues, tú puedes encontrar muchas cosas. De hecho, han encontrado unos telosaurios muy interesantes, además, que han presentado también en la misma conferencia de la NASA, ¿no? En el Instituto Godás. Y la mayoría de ellas no son material del meteorito, ¿no? La inmensa mayoría. Son trozos del suelo, el suelo marino donde cayó el meteorito. Pero hay dos que, en vez de esa composición, lo que tienen es una composición rica en hierro, níquel y cromo. Es casi como el núcleo de la Tierra y está hecho de hierro y níquel, ¿no? Y esto es la marca de un meteorito, en concreto, de un asteroide, la población de pedruscos que vive entre Marte y Júpiter, y de los que de vez en cuando, pues, se desvía uno de esa órbita y nos puede pegar un leñazo, ¿no? Javier, lo que sabes y cómo lo cuento también. Sí, estoy flipando yo también, ¿eh? Oye, a ver si alguno de estos días, un domingo que hagamos programa, nos ponemos como propósito no mencionar a Elon Musk en un espacio de ciencia. Pues hoy no. Hoy no va a ser porque cuando las tecnológicas empiezan a interesarse en investigaciones científicas es que ven negocio muy cerca. Está pasando también ahora con los implantes cerebrales, con los que los parapléjicos podrían moverse, podrían hablar. Hasta ahora la mayoría de ellos se fabricaban en una empresa en Utah, en BlackRock Neurotech se llama. En los últimos años Elon Musk con Neuralink y otras marcas están invirtiendo en ese desarrollo. Esto se hace por dinero, no por ciencia, pero está cerca ese momento. Bueno, hay mucho altruismo también en esto, ¿eh? No digo que sea el caso de Elon Musk, pero la gente de BlackRock en Salt Lake City ha estado trabajando por altruismo. Tú puedes, unos, no sé, ingenieros y neurocientíficos de esa altura podrían trabajar en algo más. Que les reportaría más beneficios, ¿no? Pero esto, pues hay gente que tiene muy en cuenta el problema de las personas paralizadas. A lo mejor porque tienen un familiar o ellos mismos se han visto afectados, ¿no? Y la cuestión que más retrasa esto, aparte de que el coste sería inabordable, bueno, ahora mismo hay 35 personas en el mundo que han recibido un implante de este tipo para recuperar el movimiento. Son 35 personas, pero la gente paralizada por secciones de la columna y por accidentes son millones, ¿no? No 35. Entonces, para sacar el experimento del laboratorio en las condiciones hipercontroladas y comercializarlo, digamos, venderlo quizá a los hospitales porque necesitas un neurocirujano, vamos, venderlo a los hospitales, a los sistemas de sanidad pública o privada, a los seguros privados, necesitan ensayos clínicos y no se han hecho. Entonces, este de los ensayos clínicos no suena mucho a vacunas y a fármacos, pero no lo habíamos planteado con un implante cerebral, ¿no? Pero va a hacer falta el mismo procedimiento, seguramente. Oye, antes hablabas, Pera, te referías al meteorito de los dinosaurios como un cambio climático. Yo no sé si a vosotros como científicos nos hace mucho la pregunta de si todavía estamos a tiempo de hacer las cosas bien y revertir el cambio climático y frenar el calentamiento. Este cambio climático, a diferencia del meteorito, sí que le estamos viendo venir, ¿eh? O si vamos inevitablemente hacia el colapso, ¿no? La ansiedad climática o la ecoansiedad, como la ha definido la Asociación Estadounidense de Psicología, ¿qué os parece? Bueno, yo creo que es una sensación muy lógica. Yo creo que nos estamos a frenar un poco el calentamiento, sí. Es decir, que el planeta, en lugar de 4 grados de aquí a 2100, se caliente solo 3 o solo 2, que ya nos parecía una barbaridad hace tiempo, pero ahora ya sería un hito muy positivo, pues a esto sí que estamos a tiempo. ¿A solucionar el problema? No, porque incluso con estos 2 grados, que, como digo, ya sería, ya firmarían muchas personas con un calentamiento solo de 2 grados, igualmente habrá consecuencias negativas en muchas partes del planeta. Quizás no en los países que estén más avanzados y puedan prever los daños, adaptarse, tendrán igualmente, pero en partes pobres del planeta será dramático, y para la naturaleza, para especies que no se adaptan genéticamente en 30, 40 años, pues implicará un atentado a la biodiversidad enorme. No, no, yo no soy muy optimista en esto. Vamos a hablar con Enric Sala, que es biólogo marino y explorador residente de National Geographic. Nos escucha desde la ciudad donde está la sede de esta institución, que es Washington. ¿Cómo estás, Enric? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estáis? Muy bien. Acabas de publicar, además, La naturaleza de la naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza de la naturaleza? La naturaleza es lo que nos mantiene con vida en este planeta, ¿no? Pero yo lo escuchaba hablar de esa tecnología novedosa que captura CO2 del aire y lo convierte en algo que no sea nocivo. Bueno, de hecho, esa tecnología se inventó hace casi 400 millones de años. Se llama árboles. Los árboles, las praderas, marismas, turberas, manglares, pastos marinos, esa es la naturaleza que no solamente proporciona el oxígeno en la comida que comemos, sino que además es la mayor, mejor, más eficiente y más barata solución para poder mitigar el cambio climático del que estáis hablando. Tú trabajas, Enric, en la institución oceanográfica Scripps, que es una de las más importantes del mundo. En un momento decides dejar el trabajo, pasar a la acción y propones a National Geographic un proyecto muy ambicioso que es proteger el 30% de los océanos antes de 2030. Explícanos cómo es el proyecto. Sí, bueno, sabemos que si queremos evitar esa catástrofe climática, tenemos que hacer dos cosas. Una es reducir las emisiones hasta casi cero y la otra es capturar ese exceso de CO2 que hay en el aire del que estaba hablando Pera. El exceso ese no lo podemos capturar con la tecnología que tenemos artificial. La mejor tecnología es la naturaleza. El problema es que no tenemos suficiente naturaleza salvaje para hacer eso. Entonces, es por eso que debemos conservar la mitad del planeta en estado natural si queremos que la naturaleza continúe o incluso incremente la absorción de CO2 que continúe creando lluvia, que continúe proporcionando todos esos beneficios para la sociedad. Entonces, 30% al 2030 es el primer paso, es el primer paso para llegar a esa mitad del planeta que necesitamos en buen estado. Pero cómo se protege. La razón. Ay, perdón, perdón. Estábamos todos aquí. No, yo es que conozco a Enric de hace tiempo y lo que acaba de decir lo dicen muchas personas, pero aquí yo creo que la diferencia es que tú, Enric, lo haces. O sea, con este proyecto del Pristine Seas que Javier introducía, tú ya has hablado con gobiernos, con donantes, con diferentes instituciones para proteger áreas concretas muy grandes de los océanos. O sea, yo creo que esto es una gran diferencia entre decir que se tiene que hacer y dejar la ciencia para pasar a la acción. ¿Qué proceso sigues después para esto? Sí, yo cuando estaba en Scripps un día me di cuenta de lo único que estaba haciendo publicando esos trabajos en revistas peer-reviewed, revistas científicas, lo único que estaba haciendo era reescribir el obituario de la vida marina cada vez con más datos. Entonces, sí, decidí irme a la academia para trabajar en conservación a tiempo completo. y hemos sido muy afortunados de haber podido trabajar con comunidades y con jefes de Estado que han sido muy visionarios. Hemos conseguido ser parte de la creación de 25 de las reservas marinas más grandes del mundo, áreas donde no se pesca, no se extrae petróleo ni minerales. Y esa área, las 25 reservas marinas en conjunto, tienen un área de 6 millones y medio de kilómetros cuadrados. La península ibérica es medio millón de kilómetros cuadrados, estamos hablando de 6 millones y medio. Y en esas áreas la vida marina se recupera espectacularmente. Y ahora, por ejemplo, estamos trabajando con el gobierno de Colombia que sale este año en julio, quieren proteger el 30% de las aguas de Colombia, lo cual significa doblar el área que tienen ya protegida con la creación de nuevas áreas y con esos gobiernos estamos trabajando para hacer eso posible. Y eso es lo que me hace un poco optimista, de que haya gobiernos que ya lo están haciendo. Javier, te iba a preguntar, Enric, la razón por la que necesitamos espacios salvajes o silvestres en lugar de otro tipo de espacio como los agrícolas es que la absorción de CO2 es mucho más eficaz en un bosque natural que en un sembrado de maíz. Sí, totalmente, totalmente. Mientras más maduro, mientras más en buen estado esté el ecosistema, más carbono captura. La agricultura industrial que está utilizando pesticidas y fertilizantes y está arando el suelo, eso está creando una pérdida de suelo fértil enorme. En Estados Unidos, por ejemplo, toda la agricultura industrial subvencionada por el gobierno para producir maíz, por ejemplo, la mayor parte del cual se dedica al ganado, se está perdiendo un millón de metros cúbicos de suelo cada semana. Es una cosa extraordinaria. Estamos tirando el suelo que se ha tardado miles de años en crear. Si la agricultura industrial y los campos agrícolas que se están gestionando tan mal, tan desastrosamente desde hace siglos se convirtieran en agricultura regenerativa donde se ayuda a crear el suelo en vez de desperdiciarlo, ese suelo sería capaz de absorber la mayor parte de las emisiones anuales de carbono. Y si volvemos al agua ¿estamos pescando más de la cuenta? ¿Hay especies que no deberíamos pescar? Por supuesto. Ahora mismo tres cuartos de las especies que se están pescando están sobrepescadas lo que significa que estamos sacándolas del agua más rápido de lo que se pueden reproducir. Y en el Mediterráneo a lo largo de España y en el Mediterráneo es un desastre. Están colapsadas casi tres cuartos de las especies. Y vas al mercado y parece que siempre hay pescado pero la mitad del pescado que se come en España es de piscifactoría y el 80% del pescado que se come en España no es local sino que viene de otros países. ¿Cómo convences a un gobierno como Colombia de que proteja que evite pescar en unas zonas que evite la prospección de minerales en una parte tan grande de su... O sea, no será solo por concienciación o sea, les tiene que salir a cuenta ¿no? No, por supuesto. Mira, nosotros producimos artículos científicos mostrando por qué el 30% es el mínimo si queremos salvaguardar suficiente naturaleza para que continúe proporcionando beneficios a la humanidad. Y también hicimos un estudio económico mostrando que un planeta con el 30% protegido de hecho tendría un producto interior bruto mucho mayor que el actual que el actual. Y también incluso vimos que cada euro que se invierte en áreas protegidas como parques nacionales o reservas marinas produce como mínimo 10 euros de beneficio económico que va a manos privadas y crea empleos, etc. Entonces, con esos datos hay presidentes y al final todo depende del liderazgo político. Como el presidente Duque en Colombia dice ¡guau! Esto tiene mucho sentido. Esto económicamente al país nos va a beneficiar. Entonces ellos hicieron sus propios análisis y vieron que efectivamente al país le convenía mucho más desde cualquier punto de vista incluso desde el punto de vista pesquero que se protegiera el 30% de sus aguas. Estos lugares que habéis conseguido proteger ¿pueden llegar a recuperar la biodiversidad original, la perdida? Sí, sí. Hemos visto recuperaciones extraordinarias. En mí eso es... Yo a veces estoy como pero muy poco optimista pero cuando me meto en el agua y veo cómo se recupera la vida marina me vuelvo a ser optimista un poquito al menos. He visto lugares totalmente degradados recuperarse a zonas prístinas en menos de 10 años. Y en España tenemos ejemplos espectaculares como las Islas Medas o la Reserva Marina del Cabo de Palos. ¿Y eso cómo se hace? ¿Reduciendo los vertidos contaminantes los fosfatos los ácidos? Eso sí, no reduciendo todos los vertidos es muy importante pero el mecanismo más eficiente para recuperar la vida del mar es cerrar zonas a la pesca. El incremento la recuperación de la abundancia de peces es de 600% como media en menos de 10 años en esas zonas comparado con las zonas aledañas que no están protegidas. Esto va a ser un problema de los gordos me figura. ¿Qué habría que hacer sustituir por piscifactorías comerme los pescados? Bueno, de hecho aquí está la cosa. Nos recordáis todos la campaña de los pesqueñines a que no comas los pesqueñines hay una talla mínima vale, perfecto. Pero la gestión de la pesca recomienda está de hecho estimulando que se pesquen los peces más grandes y ahí está el error porque los peces más grandes son los que producen la mayor cantidad de huevos porque las hembras grandes producen una cantidad exponencialmente más alta porque el pez crece en longitud pero luego está creciendo en volumen a un factor de 3 del cubo está creciendo en volumen exponencialmente y es solamente en esas reservas marinas donde no se pesca donde los peces pueden alcanzar esas tallas máximas y son esas hembras enormes las que producen la mayor parte de huevos en la población son las que tienen el mayor potencial para recuperar para regenerar las poblaciones de peces y lo que hemos visto es que los pescadores afuera de esas reservas están pescando más ahora que antes cuando estaban pescando por todos lados entonces no es una cuestión de que esto va a ir en contra de la pesca al contrario no hay futuro para la pesca sin esas reservas marinas que ayuden a regenerar a las poblaciones o sea que vamos a volver a comer chanquetes entonces ojalá pudiéramos ojalá ojalá cierto oye la verdad es que Pedro nos había dicho que tú eres una mezcla de nuestro Félix Rodríguez de la Fuente con un Jacques Cousteau has ganado un Emmy yo no sé si de niño viendo la televisión los documentales de la 2 bueno no se llamaba entonces la 2 ¿no? de la yo que sé el UHF pensaste que acabaría siendo un explorador para National Geographic yo no bueno de hecho Félix para mí era yo estaba como todos los españoles enganchado a la televisión yo tenía los cuadernos de campo que que vendían por fascículos y luego el domingo por la tarde el mundo submarino de Jacques Cousteau y yo cuando era pequeñito quería ser un buzo en el calipso y claro y con Félix Félix a mí fue el que me enseñó a tener cuadernos de campo que tengo desde que era chiquito cuando salí al bosque a hacer observaciones por mi cuenta y tal y era así si fueran esos 2 personajes esas 2 esas 2 figuras extraordinarias las que me inspiraron tanto y estoy de hecho ahora estoy viviendo mi sueño de infancia ¿no? que bueno oye y te agradezco mucho el diálogo porque lo has contado con un entusiasmo maravilloso Enric Sala que es biólogo marino es activista explorador residente de National Geographic nos ha hablado desde Washington acaba de publicar además un libro que tiene una edición espectacular que se llama La naturaleza de la naturaleza Enric suerte con todo muchas gracias muchas gracias a los 3 un abrazo hasta luego un abrazo y a Javier San Pedro pero Asturpeña tenía razón merecía mucho la pena hablar con Enric si sin duda yo lo conocí yo lo conocía hace mucho ¿no? y cuento empezaba a ser explorador de National Geographic y me acuerdo el entusiasmo después de haber seguido a Félix Rodríguez de la Fuente y todo eso me decía es que soy explorador de National Geographic ¿sabes? como decir wow es como puedo jugar en el Barça ¿no? y voy a bucear por sitios pristinos donde nadie ha buceado antes o sea es que era fantástico en las grandes ligas un abrazo hasta luego un abrazo un abrazo suscríbete a la ciencia todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast Spotify iVoox Google Podcast y Youtube escúchanos en directo en la SER los domingos a las 10 de la mañana Cadena SER La Radio